hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal y ya saben como cada viernes hoy nos toca depositar nuestro dinero para lo del reto del ahorro ya vamos en la semana número 43 vamos a depositar 43 dólares y vamos a llevar la cantidad de 946 dólares así es que no se les olvide depositar su dinero para las personas que son nuevas en mi canal y les gustaría entrar a este reto con nosotros este reto es muy sencillo en lo que consiste es en depositar dinero semanalmente este dinero usted lo puede llevar al banco usted lo puede guardar en su casa como usted se le haga más conveniente este reto nosotros lo comenzamos en enero pero si usted gusta unirse con nosotros usted puede comenzar de la semana número 1 depositando un dólar la semana número 2 depositando 2 dólares semana número 3 3 dólares así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a las 52 semanas que es en lo que consiste este reto en las 52 semanas nosotros vamos a juntar la cantidad de mil 378 dólares así es que obviamente si usted comienza el reto con nosotros el día de hoy no va a terminar al mismo paso que nosotros pero cuando se termine el dinero siempre es bienvenido también si usted quiere imprimir esta hojita yo se la voy a dejar en el área de las descripciones de este vídeo para que usted la imprima si usted no lo puede imprimir de esa manera simplemente vaya a internet póngale desafío de las 52 semanas y imprima cualquier hojita que le aparezca simplemente que tenga 52 semanas que es en lo que necesitamos para ir marcando cada semana que nosotros vamos depositando nuestro dinero y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que tengan un excelente fin de semana gracias